qué tal pues hoy vamos a trabajar esta playstation 4 pro se le va a dar lo que es mantenimiento el cliente comenta que el ventilador suena muy fuerte el famoso ruido de turbina entonces nosotros vamos a eliminar lo que es ese sonido y de paso pues le vamos a dar su limpieza completa y cambio de pasta térmica si requiere que se cambien los pads también vamos a cambiar los pads térmicos entonces aquí ya la tengo un poco desmontada este normalmente se desmonta algo parecido a la playstation 4 slim se jalan a presión lo que es la tapa de arriba y la tapa de abajo con el único detalle de que aquí trae dos pestañas una pestaña aquí y otra pestaña de este lado entonces solamente son las que se se levantan para que pueda salir la tapa de abajo y pues ya salen a presión entonces vamos a darle lo que es el mantenimiento de esta consola vamos a grabar todo el proceso y podemos ver que está un poco polvosa tiene ya incluso pelusa con polvo todo esto lo vamos a eliminar es común en las playstation 4 la excesión 3 que hagan este tipo de sonidos porque su ventilador tiene unas rejillas muy delgaditas no tienen ahora sí que por mi opinión no tienen una buena ventilación es este tipo de consolas por eso se calientan mucho y su ventilador que les ponen es muy pequeño hay personas que hacen sus experimentos de cortar lo que es la tapa de la parte donde está el ventilador lamentablemente eso no les sirve ya que el ventilador que estas consolas traen están diseñados para jalar el aire de los costados entonces lo importante es mantener limpia lo que son las rejillas de los costados otros agarran y les ponen un ventilador en la parte de atrás tampoco está bien porque el aire caliente que este ventilador está expulsando lo saca por la parte de atrás entonces si nosotros le ponemos un ventilador que esté echando aire al contrario del el viento que está sacando pues lo que estamos haciendo es solamente regresar el aire caliente a la consola y le va a afectar más si quisieran enfriarlo un poco tendrían que poner ventiladores en los costados porque de ahí es donde está jalando el aire frío y por la parte de atrás el aire caliente para que para que sepan que ese tipo de experimentos de romperle la carcasa y hacerle un hueco donde está el ventilador pues no sirve para nada a lo mejor muy muy poquitito le ayudará pero si es casi nada lo que le va a ayudar a enfriar la consola en todo caso tendríamos mejor que romper lo que son estas en estas partes de la carcasa para que entre más ventilación por esta parte vamos a retirar todos los tornillos de la en la placa bueno la la protección que trae la placa porque vamos a hacerle cambio de pasta térmica cambio de pasta térmico si lo requiere vamos a darle mantenimiento al ventilador y a las rejillas no te estamos retirando lo que son todos los tornillos de la de la placa bueno el blindaje que trae la placa que vamos a hacer el cambio de pasta térmica de pads térmico si lo requiere y más que nada vamos a limpiar lo que son las rejillas de ventilación porque es lo que provoca este ruido tan fuerte en el ventilador al momento de abrir un juego el ventilador hace como si fuera una turbina y es molestoso el ruido muchas veces para los usuarios entonces más que nada es eso limpiar las rejillas porque muchas veces las llevan y solamente les cambian la pasta térmica pero no limpian las rejillas entonces el ruido no se elimina bueno 6 doncs Son bastantes tornillos los que tenemos que retirar para poder eliminar, bueno para poder levantar el blindaje, trae varios tornillos de cruz y algunos tornillos en torque con punto de seguridad. Normalmente pues el torque es para plástico, entonces no es necesario que se grabe en donde va cada tornillo. Para metal siempre traen cuerda fina y para el plástico traen una cuerda un poquito más separada, por si no sabían ese dato, para metal siempre traen cuerda fina, para plástico traen una cuerda un poco más ancha, más separada. Aquí ya retiramos todos los tornillos. Aquí pues solamente grábense donde van las antenas, hay dos negras entonces hay que marcar lo que es una solamente en caso de que se les vaya a olvidar, o en caso de que las vayan a revolver o a despegar todas, ya con esto ya sabemos que ahí va. Pues está la W, wireless, la B de bluetooth, yo las relaciono como white black. pegamos todas estas membranas, le vamos a sacar toda la placa, retiramos nuestro disco duro, ya está. Debajo de esta base, está nuestro apu, es al que le vamos a hacer el cambio de pasta térmica, y estos cuadritos pequeños son los pad térmico, estos los vamos a cambiar también. ya se sienten un poco secos, ya se sienten húmedos, lleva uno en cada ram. bien. bien bien. Vamos a quitar nuestra fuente de alimentación Vamos a quitar nuestra fuente de alimentación Aquí tenemos nuestra placa, justamente montada Aquí se dan cuenta, traemos otros 2, 4, 6 pads térmicos También los vamos a cambiar Muchas veces podemos cambiar la parte térmica, darle mantenimiento Pero si estos componentes donde van los pads se sobrecalientan La consola va a tratar de enfriarlos Y va a lanzar lo que es más aire Entonces también hay que cambiarlo siempre Cuando demos mantenimiento a nuestras consolas de Playstation 4 Que normalmente son las que traen los pads El Xbox One X trae una pasta térmica Que reemplaza los pads térmicos Pero es una pasta, yo pienso que es más buena que unos pads Aunque no la he podido conseguir No sé cómo se consiga Yo cuando llego a reemplazar esa pasta Le pongo pads térmicos normales Teo, los pies centenarios Y van a hacer cuenta Y van a ir simplemente � en la pas laboral ¡Gracias por la app ilha para la appoder! Y van a hacer cuenta Que no se va a repetir vamos a levantar esta placa de metal y vamos a limpiar nuestro ventilador vamos a darle su mantenimiento y vamos también a limpiar las rejillas del ventilador vamos a limpiar las rejillas del ventilador ¡Suscríbete! Voy a tratar de dejar lo más limpio posible nuestro ventilador. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Debemos dejar lo más limpio posible nuestras rejillas estas de ventilación. Trinidad toda la pelusa que se le informe. Dejar nada que obstruya la ventilación. ¡Suscríbete! Vamos a dejar bien engrasado todo para que el polvo no se le compre tan rápido ¡Suscríbete! 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 Esta piedra la tenemos completamente limpia solamente la vamos a... le vamos a retirar el exceso el éxito el éxito el éxito es un esmorzado el éxito lo vamos a hacer es un esmorzado el éxito el éxito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Va a lanzar aire fuerte pero el normal no tan exagerado. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Aquí hemos cambiado nuestra pasta térmica. Y pues ya. Ahora vamos a montar toda la consola. Aquí. 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 Aquí están los demás pads. Aquí están los demás pads que vamos a cambiar. De hecho ahí miren ya se no está. Se rompen. Ya nos sirven estos. Vamos a reemplazarlos. Vamos a reemplazarlos por nuevos. Para que la consola no detecte sobrecalentamiento. Esto. Y dejamos esos pads. Y dejamos esos pads. Y dejamos esos pads. La consola va a seguir sobrecalentándose. Entonces. Sorte смотрите. Antes de que ya cambiamos la pasta térmica. Aquí tengo mis pads térmicos que vamos a utilizar un pincel. normalmente estos pads térmicos los venden ya con las medidas para que nada más los despeguen este viene todavía sin sin dividirlo entonces tengo que yo hacer los cortes con la medición del tamaño del pad pero pues no es tanto problema entonces vamos a poner para este lado voy a tratar con mi mano porque con las pinzas es más difícil solo hay que tratar de no ensuciarlo se les pega mucho el polvo si los agarramos con las manos muy sucias vamos con los de aquí atrás son más chiquitos pero ya les estoy poniendo de esa misma medida porque ya los tengo cortados ahorita voy a cortar otros poquitos porque no me alcanzo para el último con las pinzas y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! Ya tenemos nuestros patches térmicos nuevos también. Ahora solo hay que armar la consola. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y ya armar nuestra consola pues ya es mucho más fácil, menos que se les haya olvidado donde va cada pieza. Yo voy a cortar un poquito el video para que no se vea cuando la estoy armando ya, nada más cuando esté un poco más montada. Para terminar el video mostrando la consola pues ya está completamente armada, funcional. No la voy a poder mostrar funcionando, pero yo les aseguro que con esto el ventilador dejará de hacer ese ruido. Ok, pues por experiencia que ya he cambiado varias, bueno ya he limpiado varias consolas de estos modelos, Play 4 Slim Pro. Entonces sé que se les va ese sonido que no les agrada. Entonces, a ver, esto va así. A este. Nos cercioramos de no dejar ningún, ninguno de sus membranas por debajo, porque si no vamos a tener que volver a desarmar. Están arriba. Están sus antenas. Listo, ya tenemos todo. Le tiramos la pasta térmica que le quedó aquí en esta parte, la pasta vieja. Aquí es donde van los pads, donde hacen precios los pads. Tenemos. Pads nuevos. Trabajo de productos nuevos. Otra pasta térmica nueva. Y pues voy a terminar de armar la consola y... Ahorita nos vemos. Y pues, bueno, aquí ya tenemos nuestra consola completamente armada, completamente limpia. Ya está lista para que el cliente se la lleve. Aquí está. Y pues eso sería todo, amigos. Esa es la manera de solucionar lo que es el ruido de la famosa turbina en las consolas de PlayStation 4. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.